Por la falta de pago de compensaciones y otros compromisos laborales, trabajadores del sindicato del Ayuntamiento de Otón, Pompeyo Blanco promueven una huelga laboral para el próximo martes 28 de agosto, ante la inoperancia de los representantes sindicales. Los afectados son casi mil trabajadores y la molestia es generalizada ante la pasividad de la presidenta municipal María Luisa Alcérreca Manzanero, que se desatiende de ello pero sí ha confirmado que no cuentan con los 6 millones que se requieren para pagar las compensaciones y que se pretende heredar esta responsabilidad a la próxima administración, lo que significaría una carga por lo menos de 18 millones por los tres meses que le corresponde al actual gobierno. Pero lo que es claro es que no se debe especular ni incumplir con el pago de los sueldos, ni jugar con los ingresos de los trabajadores de una mala administración.